Muy buenas a todos, esto es Dimension PS, yo soy Ares, un placer como siempre y en el vídeo de hoy vamos a hacer unos contratos de Se Busca, de la araña vale, y vamos en busca de Bargul, fragmento de Oris, por el nombre mismo que tiene está claro que tiene que ser un poseído, tenemos que ir a Sector Perdido este de aquí en el centro vale, así que agarramos la moto y tiramos para allá bien, nos bajamos por aquí, giramos por la izquierda vale, y vamos a andar, ahí lo tenemos nos metemos aquí, además si estamos detrás del camión, lo tenemos ahí detrás está de medio, bajo, vale, este es Sector Perdido mira, hay un montón de poseídos y nos metemos por esta zona, podemos tener acceso bien por aquí arriba vale, casi nada vais a caer por el mismo sitio, pero bueno, entramos por aquí giramos a derecha y aquí tenemos la prueba vamos para abajo bueno, mientras que llegamos, tengo que daros a todos las gracias por los likes, por los comentarios la verdad es que recibo muchos mensajes de apoyo ya que, bueno, os dije el otro día que quería como objetivo personal llegar a 100 suscriptores muchas gracias chicos, cada vez somos muchísimos más la verdad es que esto va muy deprisa muchas gracias y vamos a seguir haciendo vídeos por y para vosotros espero que siempre os ayuden, que os sirvan vale, para poder jugar mejor ahorrar tiempo y sobre todo esfuerzo que realmente es uno de los objetivos que para eso nos hacemos pues nada, vamos a ver si lo pillamos vamos majete, aquí lo tenemos que tener esta es la sala bien, en principio aquí lo tenemos vale, se busca vargul, fragmento de orix este, si vais con la super es bastante duro, eh no se suele matar fácil ni mucho menos resiste bastante bien los golpes y como lo ha pasado de protegerlo va a costar más todavía nada, damos un poquito de cera vale con un buen arma contundente y no lo cargamos bien, pues ya lo tendríamos hecho pues nada chicos esto en principio es todo nada, muchísimas gracias recordad suscribirse dar like y sobre todo compartirlo nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau